Pero yo creo que hay dos objetivos fundamentales que nos trazamos desde el principio. La primera, restablecer el orden y la seguridad de Juárez. Y la segunda, buscar verdaderamente que en un país de tanta injusticia, de tanta falta de oportunidades, tuviéramos un efecto muy impactante en el tejido social. Sin echar las campanas a volar, esos dos objetivos centrales que nosotros nos propusimos, creo que se están logrando. Y como dijo, y vuelvo a repetir, el filósofo de Juárez, Juan Gabriel, cuando lo preguntaron, lo que se ve no se pregunta. Si Julio no es una muestra del gran diferencial que existía, cuando yo llegué como presidente municipal la segunda vez, a como está ahorita Juárez, entonces no se quiere ver. Había más de trescientos y pico de homicidios en Juárez. Ahorita, gracias a la coordinación de los tres órdenes del gobierno, el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal, este mes fueron 42, de los cuales 32, 32 fueron lo más relacionados con la delincuencia organizada. Quiere decir que por ahí, más podíamos hablar todo lo que señaló el señor secretario de Gobernación, ahora que estuvo en Juárez, que lo hizo a nivel nacional, y puso a Juárez como un ejemplo de colaboración entre los tres órdenes del gobierno para poder lograr... Ahí debemos estar todos. O sea, fue muy difícil llegar porque requirió muchas acciones, sigue requiriendo muchas acciones, de los tres órdenes del gobierno, pero ya estamos ahí. Ahora hay que decirlo, decirlo claro. Ese es un objetivo que nos trazamos desde el principio. ¡Gracias!